Biscard, favorito en esa línea, se dio la salida, es nivelada ya del caballo 7, se dio la revuelta, inmediatamente por la parte interior, evocación, salió andando en el comando, en la segunda colocación, avanza B-Record, en el tercer lugar, cubre terreno, en la parte interior, tinguarrio, risito de oro, se pone en carrera en la cuarta colocación, después cubre el paso, en la parte de arriba, el eje empacho ring, junto con el ejemplar rey vale, a la delantera se va el caballo número 2, evocación, con una cabeza, en la segunda colocación, está avanzando por dentro, tinguarrio, evocación en tinguarrio, están como uno solo, B-Record avanza en la tercera colocación, junto con risito de oro y adentro, aparece en la parte interior el caballo, rey vale, va al último cuarto de milla, a la delantera se va con un cuerpo claro, en el segundo lugar, viene cometiendo, el ejemplar rey vale, bajo el palo, el comando lo tiene tinguarrio, rey vale por dentro, lo va emparejando y dominando, rey vale, se va el comando, segundo tinguarrio, rey vale, ya de nuevo en este evento, no rey vale, segundo tinguarrio, la tercera colocación, apareció afuera, fiscara, en el centro evocación, en la última colocación, caminando, va llegando el número 5, fusil de montaña, el caballo número 7, hay de misil, se dio la revuelta, arriba, acá no va, ya no va, ya no va. y vamos están aquí, vamos a meter uno, ahí va a meter, vamos a metercele, tenemos un cucarazón,